...niveles de gobierno que obviamente es municipal, departamental y nacional. En este caso, como le mencionaba anteriormente nuestra Secretaria de Seguridad Ciudadana, son 22 municipios declarados en desastre. 14 por indonaciones que hemos atendido con un 70% de los recursos, 7 municipios declarados en desastre por sequía, que obviamente hemos tenido una reunión del COVID el día de ayer con las 11 comisiones para obviamente elevar al gobernador esta información con obviamente la asistencia técnica que se le ha hecho a estos municipios para que el gobernador pueda promulgar una ley declaratoria de emergencia. ¿Por qué declaratoria de emergencia? Estos municipios inicialmente fueron declarados en emergencia y como han podido rebasar su tema económico, logístico, obviamente acuden al nivel superior, en este caso el gobierno departamental, a pedir ayuda, asistencia técnica, lo cual la gobernación lo está asistiendo, se ha reunido con los alcaldes, con las UGR municipales para que obviamente coordinemos y prioricemos la asistencia. En muchos de los casos, la mayor prioridad es el tema de agua, abastecimiento de agua, con lo cual ya el servicio de recursos hídricos y el PROASO estamos mandando cisternas, nosotros carretas, tanques y algunos municipios le hemos estado elevando alimentación. Nueva declaratoria de emergencia departamental es por sequía, incendios forestales, ya que el fenómeno del niño con el tema de inundaciones ya pasó su tiempo. Entonces vamos a atender sequía, incendios forestales y algunos municipios que faltan por atender por inundaciones, que por falta de recursos, no han sido atendidos en su manera oportuna. Bueno, el gobierno nacional puede ayudar en cualquier momento, sin embargo les menciono, hay niveles, digamos, de acuerdo a la ley 602, que es la ley de gestión de riesgo, hay niveles de atención municipal, departamental y nacional. Sin embargo, se está coordinando, obviamente, con el gobierno nacional, en este caso con el viceministro de defensa, para poder, en el tema de incendios, poder movilizar al ejército y poder ayudar con los bomberos voluntarios, los bomberos de la gobernación y la unidad de rescate de la gobernación. Todavía nosotros contamos con los presupuestos necesarios, la logística y los recursos económicos para poder atender. Una de las iniciativas, y obviamente para invertir de una mejor manera y optimizar los recursos, es lamentablemente suspender el acto cívico-militar porque estos recursos sean destinados para las familias más necesitadas.